Bueno, acabo de entrar en una partida multijugador solo para comprobar que lo que acabo de ver y leer es cierto, ¿vale? Aparentemente en lanzaguisantes... O sea, mirad esto, por favor. O sea, aparte de que tiene 24 de... Mira, está hiper bugueado, o sea, ¿puedo recargar cuando quiera? ¿What the fuck es esto? Bueno, solamente quería enseñar esto, ¿vale? O sea, ¿qué es esto, tío? No me jodas. Solo he entrado para comprobar esto. Espero que esto lo arreglen, ¿vale? Esto es un problema. Esto está bugueado, ¿vale? Tiene 14 de cargador. O sea, mira tú lo rápido que disparo. Es que esto no es normal. O sea, soy una guisantrelladora con piernas. No voy a utilizar esto porque perfectamente por hacer esto se pueden reportar por utilizar hacks, ¿vale? Pero, o sea, esto es un problema que hay en el juego. Podéis entrar al multijugador y ver la cantidad de daño que hace. O sea, como veis, puedo recargar cuando quiera. Eso es un problema, ¿eh? A ver si lo arreglan, os lo enseño para que lo sepáis, ¿vale? Que hay un problema con el lanzaguisante. Que hace más daño del que debe y fijaros cómo dispara. Esto no es normal, pero bueno. Me voy a seguir de la partida, no quería jugar. Simplemente quería comprobar que era cierto y enseñaroslo. Así que nada, chicos. Avisados estáis. Hasta otra. Hasta otra. Hasta otra. Hasta otra. Hasta otra. Hasta otra.